Loe, 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 mira las horas que son y no aparece San Juan Loe, loe, mira las horas que son y no aparece San Juan y el 24 de julio al pueblo voy a llegar con mi garganta bien clara para cantarle a Tamuá Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena, que será de los milagros de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena, que será de los milagros de los milagros donde se lavan las penas le damos un cordial saludo, cordial saludo al presidente Nicolás por ayudar a su pueblo, ayudar a su pueblo y darle felicidad Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena, que será de los milagros de los milagros donde se lavan las penas desde arriba desde el cielo, ay desde el cielo sabe que se cubre con su manto gloria al Padre, gloria al Hijo ay que gloria al Hijo y gloria al Espíritu tractor Virgen de la Coromoto, la Coromoto Virgen de la gente buena, que será de los milagros Virgen de la gente buena, que será de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la gente buena, que será de los milagros donde se lavan las penas Amor con amor se paga, es una frase que todos recordarán Si siembra amor en su casa, seguramente amor tú cosecharán Si se queda Coromoto, la Coromoto y que será de los milagros donde se lavan las penas Que será de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la gente buena, que será de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la gente buena, que será de los milagros donde se lavan las penas Virgen de la Coromoto, la Coromoto, la Coromoto, la Coromoto Virgen de la Autocomoto Virgen de la gente buena, que será de los milagros donde se lavan las penas replicate, la Coromoto, la Coromoto, la Coromoto La Coromoto, la Coromoto, la Coromoto vos sits a él, que será de los milagros donde se lavan las penas Vamos a ver su maquero, vamos a ver su maquero cómo quedamos tú y yo. Hey, Lola, recuerdo cuando ponía, recuerdo cuando ponía mi mano sobre la mía. Hey, Lola, una cancha, ella es curiosa, una cancha, ella es curiosa y ella no tiene algo de la morena. Y es candela a fuego, y es amor y leña, y leña el amor, y es pura candela, 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 con fuego, fuego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ok, sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!